Luis Vázquez Álvarez, mejor conocido como Luisito Popcorn, de 34 años, natural de Ponce, fue arrestado y extraditado desde el estado de New Jersey gracias a confidencias al seguir su caso en WIPR. Imágenes exclusivas de Noticéis 360 muestran el amplio y preparado grupo de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones desde el negociado de la Policía de Puerto Rico, comandado por el Teniente Primero Raúl Negrón. Al buscar en horas de la madrugada a Luisito Popcorn, quien pesa en cargos de asesinato, ley de armas, secuestro, con una fianza global impuesta de 2.800.000 dólares. Una juez de San Juan, quien luego de las advertencias de ley, ordenó el ingreso de Luisito Popcorn a la cárcel regional de Bayamón. Para Noticéis 360, Juan Rafael Nieves y el agente Miguel Ramos.